Hola compañeros de La Voz del Flamenco, estamos de enhorabuena porque queremos presentar el nuevo disco titulado 50 años de cante de Enrique el extremeño, como bien sabéis Enrique el extremeño es un cantaor muy completo, muy polifacético, cantando para bailar, es quizás uno de los mejores, de hecho lo ha corroborado su carrera, a la cual ha acompañado a artistas como Manola Carrasco, Eguito, Manolete, Angelita Vargas, Mario Maya, Cristina Hoyos, bueno, un sinfín de buenos artistas han estado debajo de su cante, que obviamente es uno de los mejores cantos de la vida. ¿Qué nos presenta este disco? Varias cositas interesantes, entre ellas la producción de Ángel Dorado, que junto con Enrique el extremeño han conseguido unir nada más y nada menos que a 11 guitarristas en este disco. Guitarristas como Paco Jarana, Juan Carlos Romero, El Ñoño, Eugenio Iglesias, Un servidor, Pedro Sierrano, entre otros. Es un disco muy variado, muy flamenco, con cantes clásicos, que no les da muy diferente. Estamos deseando que el 24 de noviembre ya esté el 20. Es muy interesante la producción porque ha sido variada en cuanto a guitarristas y elementos que se han usado y se han utilizado en esta grabación. Ángel Dorado es un gran productor que utiliza lo último en tecnología en cuanto a micrófonos, conversores y demás. Curiosamente en este estudio se grabaron los tientos, que son los que estáis escuchando por aquí debajo. Y muy interesante se utilizó la tarjeta Antelope Orion 32, que para mí fue un descubrimiento. Conocía de oídas en esta tarjeta Converso, pero me ha dejado impresionado la calidad de la compresión que tiene, la boca latencia, y esto es que es la generación número uno. Ya va por la 4, que ha mejorado muchísimo sus elementos. E igualmente, para grabar estos tientos, he utilizado un micrófono de la marca Line Audio, que es un micrófono muy recomendable, porque la captación de los armónicos es muy interesante, y el nivel sonoro que se puede captar de una guitarra. Así que con estos elementos, la buena producción de Ángel, Enrique y los buenos guitarristas que hay en este disco, seguramente que será un éxito asegurado. Recordemos, el 24 de noviembre estará en todas las plataformas digitales y también en las discursiones de venta. Y vamos a todos a que adquiráis este fantástico disco y que lo disfrutéis. Sin más, un saludo desde La Voz de Flamengo.